¿Cuáles son los proyectos que han elegido los vecinos de la ciudad? La respuesta también de los jóvenes ha sido muy positiva, en todas las escuelas han votado los chicos y hemos tenido una devolución muy positiva. ¿Cuántas urnas estuvieron distribuidas en las distintas sesiones? Bueno, en todas las secciones hemos tenido una urna, por lo tanto teníamos 10 urnas distribuidas en la ciudad, más 5 urnas que teníamos fijas en algunos puntos por la mañana y también por la tarde. Y además estuvieron desde la Casa de la Juventud con otras urnas recorriendo escuelas y con un total de 18 urnas en toda la ciudad. ¿Y en cuanto a los proyectos fueron muchos también? Sí, los proyectos, depende de la sección, depende de la problemática que presentaron y llevaron adelante los vecinos, son los que se concretaron. Pero tenemos secciones por ahí que tienen una demanda más interesante en cuanto a proyectos y que hemos llegado a tener cerca de 8 proyectos seguros presentados por los vecinos. Sí, es importantísimo el presupuesto participativo porque es una herramienta que le permite a los vecinos realmente llegar al gobierno municipal con sus necesidades. Y generalmente son proyectos que nacen de la necesidad que tiene el vecino y todo el barrio y con eso se está cubriendo y sabemos que todos los años tenemos la posibilidad de hacer alguna obra grande, chica, pero alguna obra que sirva realmente para que sea de utilidad para todo el barrio. Y eso es lo que tenemos que agradecer, tener esa herramienta que no en todas las ciudades del país existe. Sí, claro, bueno, se va definiendo y es una forma también en el presupuesto participativo de ir organizando y armando el presupuesto del año que viene con los vecinos. Así figura esta herramienta que ya la tenemos instituida en nuestra carta orgánica, en nuestra normativa local. Pero bueno, sobre todo es una herramienta de práctica ciudadana, de práctica democrática directa. Que bueno, hay que agradecer también el trabajo de todos los vecinalistas porque también se lo ponen al hombro, participan, hablan con los vecinos, militan los proyectos. En muchos casos han llevado a los vecinos a las urnas para que puedan votar. Digamos, realmente es muy sana la herramienta, esta práctica. Y bueno, también felicitar y agradecer a todo el municipio, que han estado todos los funcionarios en estos dos días de votación en las urnas. Que también eso ha generado otra cercanía, más allá de los proyectos en sí, del voto. Otra cercanía también con los vecinos que podían trasladar sus problemas de manera directa también con los funcionarios. Así que bueno, realmente es celebrar estas herramientas, estas prácticas democráticas, que para nosotros es una herramienta muy importante de la gestión comunitaria. ¡Gracias!